Hola, buenas tardes, buenos días, según el horario en que nos estén escuchando. Bienvenidos a una de las nuevas actividades de la Semana de la Inteligencia Artificial de Hilda. En esta oportunidad estamos con Daphne Iglesias y vamos a estar abordando el tema de los datos personales en intersección con la Inteligencia Artificial. Particularmente lo que nos interesaba era un poco explorar la situación que está sucediendo con Meta, que es la empresa que es responsable de Instagram, WhatsApp y Facebook, quien anunció hace unos meses que desde el 26 de junio tiene una nueva política de privacidad para utilizar el contenido público de sus usuarios con el fin de entrenar los modelos de inteligencia artificial generativa. Digamos, sin precisar exactamente a qué modelo se refiere o, digamos, qué es lo que van a estar entrenando con esos datos. Y la situación que se da en América Latina es que muchas de las personas, debido a la regulación en los países de la región, no van a poder oponerse, digamos, a esta medida que toma la empresa. Entonces, un poco para explorar esta temática, que nos parece súper relevante y queríamos traer, digamos, para esta semana de la Inteligencia Artificial, la invitamos a Daphne. Así que, bueno, bienvenida, Daphne. Si querés, bueno, presentarte y podemos empezar a explorar un poco esta temática y entender, bueno, qué está pasando en la región y qué falta, digamos, en materia de regulación en América Latina, ¿no?, para resguardar los datos personales ante este tipo de medidas, como para iniciar. Gracias, Violeta. Buenos días, buenas tardes o buenas noches para todos y todas. Gracias. Entonces, me llamo Daphne Iglesias, soy una especialista, experta en relaciones internacionales y políticas digitales, derechos digitales, aquí en Europa. He estudiado políticas públicas en Alemania, un poquito en Canadá y un poquito en Brasil también. Y me especialicé un poquito en el GDPR y incluso he estudiado las políticas de privacidad en Europa antes del GDPR. Entonces, ya está ahí un poco de camino en paralelo con las políticas de datos abiertos y transparencia gubernamental. Acerca de tu pregunta, cuando pienso lo que hace falta en Latinoamérica, creo que es lo mismo que hace falta en todo el mundo. Lo que se pasa es que, en primer lugar, nosotros como ciudadanos aún no sabemos exactamente lo que es la Internet, lo que es el web, y que el Internet no es solamente WhatsApp o Facebook o Instagram, y no hay este reconocimiento de que debemos tener una educación digital también. Así como aprendemos a leer y escribir en la escuela, debemos también aprender cómo nos comportamos en la escuela, en la Internet, y lo que hacer con las informaciones que tenemos ahí. Esto sería en un nivel micro, pero considerando un nivel macro entre los gobiernos y las instituciones, las empresas de tecnología como meta, hay ahí una gran lucha de poder, y esta lucha de poder se resume no solo para la cuestión económica. Entonces, Meta quiere nuestros datos no solo para generar su inteligencia artificial, sino para generar más ventajas y más plata para sus empresas. Y en el otro lado tenemos el gobierno que se queda sin saber lo que hacer, porque por mucho se va a delegar a empresas de tecnología de su país, también es un malagrado para la economía de este país. El GDPR y todas estas otras regulaciones que sucedieron en Europa, como el Digital Market Act o el Digital Services Act, creo que son un buen camino, son primeros pasos que tenemos en esta dirección para así demostrar que las empresas de tecnología no tienen todo el monopolio de todas las relaciones. Y me gustaría ver algo similar en Latinoamérica también, ¿sabes? Como si fuera una, no sé, una planificación de todas las regulaciones, pero que los países de Latinoamérica si estuviesen ahí conversando entre ellos y pensando lo que es mejor para la región. Estos dispositivos que tenemos aquí en Europa fueron pensados para esta región y si no, vivimos en un mundo global, tenemos la influencia de ellos en otras partes del mundo también. Y lo mismo pasa con Latinoamérica, lo mismo pasa con las nuevas regulaciones de privacidad y derecho en Brasil también. Entonces, me gustaría ver este movimiento a comenzar. Sí, lo que decís es súper interesante, porque, bueno, claramente en Latinoamérica todavía falta ese ejercicio que me parece que en Europa está bien instalado de poder pensar regulaciones como región, como bloque regional. Y si bien creo que en América Latina hay algunas discusiones, algunas conversaciones sucediendo, todavía falta ese esfuerzo y creo que acá también poder hacer colaboración y poder hacer, digamos, acuerdos y lineamientos generales definitivamente generaría una ventaja para poder, digamos, hacer frente, bueno, a muchísimos intereses que generan presión sobre los gobiernos, sobre los sistemas regulatorios. Así que, bueno, me parece que sí, tenemos un largo camino para recorrer, pero tenemos ejemplos y regulaciones que ya están sucediendo y que ya están instaladas y que podemos ver también cómo van generando, por ahí, condiciones un poco más amables para los usuarios para proteger los datos, ¿no? Y algo, digamos, que siempre a mí me interesa en esta discusión y que a veces siento que por ahí queda un poco fuera, o sea, por sentado, que es, ¿por qué al usuario le tiene que preocupar o por qué, digamos, tiene que ver esta temática, digamos, como un problema o como algo de lo cual preocuparse o interesarse, digamos, sobre sus datos? Muchas veces, cuando entramos en una aplicación o cuando entramos en las redes sociales y vemos esos avisos de privacidad o política de privacidad o política de datos, se lee por arriba y se va a aceptar y no genera, viste, como tanta preocupación. Entonces, bueno, ¿por qué crees o qué le dirías a un usuario de por qué debe interesarse en este tema o por qué este tema es relevante, digamos, dentro de su vida? Ah, sí, mira. Bueno, a mí me gusta siempre hacer esta comparación con el mundo offline y el online y creo que la mayor parte de nosotros no les gustaría que alguien se viene a nuestras finanzas o a nuestra privacidad en casa o en nuestro bolsillo y se ve lo que se pasa ahí. Yo creo que lo mismo se apetece en la internet. No solo si utilizas o no una aplicación de internet banking, por ejemplo, pero también muchas veces más en las redes sociales porque ahí muchas personas piensan que son ambientes de amistad, son ambientes que le traen un poco de conforto. Y ahí creo que siempre no tienen estas salvaguardas que se ponían en una relación offline, digamos. Lo que es importante para el mundo online, lo que es importante para las instituciones, las empresas de tecnología, por supuesto, son nuestros datos. Y a veces pensamos que esto no es nada. Si yo tengo una foto que me salió buena en una fiesta y ahí me voy y subo la foto. Pero no es solamente una foto. Hay los datos de la foto, sí, pero ahí se carga no solo la identificación del aparato que sacó la foto, pero dónde esta foto se va, quién tiene esta foto como dueña de esta foto en internet. Y también dependiendo del aparato que utilizas, hay otras calificaciones que también suben. Y también la plataforma que utilizas. Hay plataformas que incluso requieren datos de cómo utilizas estas otras plataformas que son, por supuesto, sus enemigas. Entonces, es muy difícil que una persona solo piense que así es una foto o es algo que yo dije online y que esto es ingenuo. Hay muchos medios que esto se puede transformarse en algo terrible. Entonces, por las fotos y los videos tenemos los deepfakes. Por el discurso, tenemos muchos discursos de odio en internet hoy día. Y las personas también piensan que esto no pasa nada porque en internet no hay leyes que lo gobiernan. Entonces, no solo para una protección individual, pero para también una protección a nivel de sociedad. Es importante que los usuarios entiendan que, sí, el internet es un ecosistema y este ecosistema trabaja y funciona de una manera peculiar, pero sí, hay que tener reglas ahí. Y hay que comprender que todos estos pop-ups de cookies o de termos de servicio, sí, son muy grandes y muy enfadados de leer. Y entonces, no lo conozco a nadie que no sea de esta área de internet, de derechos digitales, que efectivamente lee todos los termos. Y yo comprendo por qué las personas lo hacen. No lo hacen, incluso. Pero, y esta es una de las cosas que nosotros, analistas de políticas públicas, junto con los gobiernos, intentamos siempre traer a las empresas de tecnología que para que los usuarios tengan conocimiento de lo que pasa en estas plataformas, ellas, primeramente, tienen que ser muy transparentes. con lo que la hacen, con los datos, y también transparentes en cómo ellas funcionan. Acá no estamos pediendo sus secretos empresariales, pero sí, tenemos que saber cómo que estos datos se transmiten en la plataforma, por ejemplo. Y una de las cosas que hace más dificultad para los usuarios son incluso estos termos. Entonces, la transparencia se viene también si estos termos que las compañías consideran sus propias leyes fuesen más facilitadas, fuesen más cortas, y con un lenguaje que todos podrían comprender. Eso es lo que realmente falta para que los usuarios consigan comprender lo que se pasa ahí. Sí, y volviendo a tu analogía de la vida online y offline, en la vida offline nunca firmarías algo si no lo leíste. Claro, claro. Entonces, no digo que, a veces también digo usando internet, o sea, interactuando con el mundo digital, uno tiene que entrar a tantas cosas distintas que sería imposible ponerte a leer, como decís, un montón de términos y condiciones para aceptar cada cosa, sabemos que no es posible, pero también entendemos que, bueno, tenemos que encontrar terrenos que permitan, digamos, las dos cosas. Y a mí me parece que a lo que iba a hacer es eso, que nosotros tenemos que poder generar acuerdos, sobre también la rendición de cuentas que tienen que generar las empresas de tecnología, como decís, la transparencia sobre cómo funcionan, si están usando datos, para qué los están usando, digamos, si quieren entrenar algoritmos, bueno, poder, sí, tal cual, no tienen que revelar el secreto, porque eso es, digamos, parte de su negocio, pero bueno, sí poder explicar a la ciudadanía y a los usuarios cuál es el motivo y qué van a hacer con eso. Y me parece que, bueno, ahí también la responsabilidad está en los gobiernos en poder, bueno, generar normativas, generar lineamientos que protejan, ¿no?, los datos de los usuarios. Así que, bueno, más allá, digamos, de todo lo que es poder transparentar, ¿hay alguna otra medida, digamos, de rendición de cuentas, que te parece que es necesaria o que deberían implementar las empresas o que quizás se están haciendo en otras regiones y América Latina puede tomar, digamos, como modelo o como ejemplo? Por supuesto. Bueno, tenemos aquí nuestras discusiones que la Unión Europea está un poco a frente de esto también, porque así que tenemos todos estos nuevos actos. hay también que las grandes empresas de tecnología, no son todas todavía, hay que prestar estas cuentas a la Unión Europea en diversos aspectos, no solo cómo se hace la moderación de contenido, pero también lo que deciden o cómo decidir que algo es nocivo o no en esta plataforma. Y hay también unas preguntitas que se parecen simples, pero al final, cuando se analiza todo el ecosistema, le preguntan, ah, sí, entonces hay que mejorar muchísimo, incluso las propias empresas de tecnología, hay que mejorar muchísimo lo que hacen en en su cuadro de empleados, por ejemplo. Entonces, tenemos que esta rendición de cuentas de estas grandes plataformas para la Unión Europea empezó el año pasado y tuvimos resultados sorprendentes en el caso para en el malo caso que, por ejemplo, no teníamos que plataformas que pensamos que tienen mil millones de usuarios tenían en en Europa, por ejemplo, 15 personas para hacer toda la moderación de contenido en inglés de toda Europa y ahí para otros otros idiomas que no son tan conocidos como decían las plataformas tenía una o dos personas para hacer esto y la más grande parte de estas plataformas ya tienen un sistema automatizado de moderación de contenido cuando el contenido ya va a una persona real es porque una ya ha apuntado o esto es problemático pero no puede decidir lo que hacer y mismo con esta con esta con esta diagramación aún es problemático que tienen que no tienen tantas personas dentro de esta etapa y esta es solo una que una de las que me preocupa más así como el UDPR y los actos que tienen aquí en europea y que latinoamérica puede aprovecharse también y no solamente copiar pero sí adaptar a nuestra estructura allí creo que esta reducción de cuentas por un gobierno o por una ciudad como el Mercosur por ejemplo que tenemos en Sudamérica se haría bien para la reducción de cuentas una otra alternativa que veo que lamentablemente no se ha sucedido bien en las empresas de tecnología es que el cuadro de directores executive board de estas empresas ellos tienen tienen mucho más responsabilidad en la reducción de cuentas de las empresas de tecnología y por ejemplo Meta tenía un cuadro que en que esta reducción de cuentas sería obligatoria porque ahí junto con este cuadro de directores teníamos ahí una equipa de expertos trabajando para hacer esta rendición y no hace pocos días se hay noticia de que este cuadro se fue finalizado entonces este tipo de rendición de cuentas pública o que las personas podrían accesar en el site de Meta a algunos de estos datos no estás más disponible al público entonces aún por seguro aún es un tema que tenemos que proveer más atención sí sí totalmente es un desafío constante y bueno digamos yo creo que también a mí una de las cosas que me preocupan es cómo se automatizan estas medidas como por ejemplo habíamos estado hablando de cómo las redes sociales los discursos de odio y digamos estos discursos que son bastante problemáticos y peligrosos me parece para la democracia muchas veces como para contrarrestar o como para generar algún control o una medida toman medidas que automatizan por ejemplo que los dan de baja o que los eliminan pero también después se toman ciertas medidas como por ejemplo ocultar a los usuarios información o bueno quién quién está cuáles son las personas que pueden tomar responsabilidad sobre esas medidas y que están generando también el control sobre los algoritmos y poder esa supervisión y ese monitoreo sobre lo que están haciendo las medidas que se automatizan así que si me parece súper interesante lo que estuvieron ahí investigando y el tema ese que traes así que bueno como para ir cerrando la conversación y generando ahí una última medida que es algo que se debate mucho y que genera mucha controversia en vinculación a estas medidas de protección de datos es que también algunas de las empresas incluida Meta cuando se hace cuando se debate sobre este temático cuando se problematiza este tipo de medidas que mencionamos al principio lo que dicen es que frenar digamos esto es un freno a la innovación entonces no se genera como está desde mi perspectiva falsa dicotomía entre innovación y protección de datos personales entonces ¿qué nos puedes decir de este debate o digamos de este tipo de argumentos que traen las empresas sobre el freno a la innovación? Bueno este es un debate que está siempre ahí en nuestras discusiones en la comunidad y la respuesta se va depende de dónde viene entonces yo como una experta en políticas públicas digitales seguramente le digo te digo que es muy posible innovar y aún mantener una ética en cuanto lo hace discutimos muchísimo acá sobre la innovación ética y lo que eso significa para las empresas hoy día por mucho tiempo se ha debatido que hay que tener las innovaciones y ahí después vimos lo que pasó para llegar a un logro y ahí corregimos lo que se pasó después del logro y ahora con todas estas políticas de privacy by design por ejemplo tenemos que no tienes que pensar que si vas a por ejemplo si vas a construir o subir una plataforma por ejemplo que necesariamente se va a debater datos de personas tienes que considerar que si en el mundo offline hay muchos tipos de discriminación hay muchos tipos de sogros y todo eso se transmite para las plataformas online también y ahí cuando las empresas empiezan a lanzar estos nuevos productos online es importante que la ética y la responsabilidad incluso esta idea de rendición de cuentas ya esté presente en las investigaciones y en los primeros pasos para hacer un nuevo producto una cosa que también es importante es que mucha gente le dice que es imposible que hay una innovación que haya progreso si siempre hay aquellos que defienden que la privacidad es la primera cosa que tienen que mantenerse y de nuevo yo no creo que sea así yo creo que es importante tener los dos y que con estas herramientas éticas puede sí hacer mantener la privacidad mantener datos que son públicos y que son importantes para que los usuarios comprendan lo que pasa con los algoritmos con los productos y también mantener secretos tecnológicos para que desarrollen nuevos productos entonces la innovación este este facto de que la innovación no necesita ética para mí es un falso dilema sí absolutamente muy de acuerdo y me parece que es muy interesante lo que trae es que es posible tener innovación y es posible tener ética pero la ética no puede ser algo que se piensa sobre el final para armar algo sino que tiene que estar desde el principio como decís desde el diseño desde la investigación tiene que ser la perspectiva como que guía el desarrollo tecnológico que guía la innovación así que bueno la verdad que me parece muy muy interesante poder empezar a adquirir esa perspectiva y empezar como usuarios como ciudadanos a pedir eso y a reclamar que las cosas que las cosas se hagan con una perspectiva ética y que la innovación es posible y que la queremos para mejorar nuestra vida para todo pero que queremos que sea ética y que respete nuestros derechos así que bueno muchas gracias no sé si querías agregar algo más una idea final a esta conversación muchas gracias Violeta y muchas gracias a todos y todas de Hilda fue un placer estar contigo aquí con una última palabra les deseo que no creen todo que ven en internet y que es posible sí tener una una persona una vida saludable online e incluso comprender lo que es mejor para las personas y también cómo esto cómo esta vida online tiene esta influencia en el offline entonces y ahora que este año principalmente que tenemos muchas elecciones políticas en todo el mundo tenemos que hacer y ver las cosas en la internet con mucha seguridad estamos seguros de que de que sí lo que tenemos ahí es algo ético es real y que es algo que podemos hacer y pasar adelante y incluso si vas a votar te acuerdas que es importante que sus elegidos también piensen a esto y que piensen que una una seguridad online en un cyber también es importante no solo para lo que vivimos ahí pero también es parte de nuestra seguridad y parte de nuestros derechos humanos como un todo absolutamente y también es eso es nuestra vida online se siente muy real pero nuestra vida online es igual de real porque digamos la mayoría de nuestras cosas pasan por ahí nuestra educación nuestras finanzas nuestras interacciones nuestros consumos culturales nuestra generación de cultura así que bueno me parece muy lindo ese mensaje y bueno con eso cerramos muchísimas gracias por haberte sumado y bueno a todos los que están participando esta semana de la IA y unas entrevistas también gracias así que bueno te despedimos Dafne y bueno nos despedimos muchas gracias chao mucho gusto